De la grabación de 2022, mi compa Paco detrás de las cámaras, el corrido del Max, puro páramo, puro sinalo abismo. Toreto es muy bonito, es el amigo, le gustan las plebes y música en vivo, por cierto mi compa derecho y decidido, los versos que yo canto y se los dedico. Yo no ando con mamadas, yo ando chambeando, ando paparoneando ni alucinando, lo poco que yo tengo solito lo he ganado y lo que tengo es mío, no pido prestado. Y dame bien fiesto, le entiendo al relajo, somos bajatones, no todo es trabajo, con uno cortito yo nunca me rajo, los líos no faltan, el Edgar tocando. Y cuando se me toca amanezco en el racho, hay un madiraguato, ando yo paseado, prendo un cigarro, ay que a gusto bando, me la llevo tranquilo, navidad disfrutando. Cuando se habla de serio, sonrisa en los labios, este aumento brillante distingue al muchacho, porque nunca le das y le ha funcionado, pasito tras pasito, todo bien planeado. Con gusto se despide, nos vemos al rato, quizá han desprestado, tal vez trabajado, no sé la vieja escuela, mi cerebro está al tanto, primero no primero, yo nunca me rajo.